¡Arrancamos! Esto es un sueño, un sueño para nosotros, ser emprendedores es muy difícil y bueno, la verdad que he andado por diferentes localidades y realmente lo que hemos hecho acá en La Falda con los emprendedores es terrible. Somos un modelo, un modelo para muchos municipios y en eso le agradezco, pero terriblemente Cacho, que nos escuchó, que me dejan trabajar libremente. Antes trabajaba con Javier también, con Gabriel, todos me han dejado trabajar libremente y bueno, y hacer que esto se cumpla. La Falda Emprende no solamente asesora a emprendedores, sino que también capacita. Los emprendedores que tenemos son todos capacitados, saben hacer flujo de fondos, estrategias de venta, bromatología, etc. Tienen sus habilitaciones correspondientes y pueden tributar también. Tenemos tres emprendimientos inclusivos. Mucha gente, un emprendimiento social. Mucha gente trabajando en esto. Así que bueno, les agradezco, lo hago cortito. Agradezco, agradezco un montón el poder tener este espacio. Y bueno, a disfrutar y a vender mucho. Esta administración tiene un claro concepto de que el trabajo es el camino para el desarrollo. Entonces, así como tenemos actividades típicas de la ciudad, de exportación, como es el turismo, así como tenemos un comercio sólido, como tenemos servicios. Alguna vez dijimos, bueno, a ver, ¿cómo trabajamos en el semillero de esto? Esto hoy se llama la Falda Emprende, pero en realidad arrancó, yo creo que casi desde que nos hicimos cargo de gobierno, con talleres, con experiencias prácticas, con cuestiones que tienen que ver con la cultura del trabajo. Esto es lograr que entendamos que necesitamos dar oportunidades, que necesitamos la apertura, que necesitamos generar esos espacios. Y bueno, gracias a Cacho, esto se ha generado. Muchas gracias a todos. Bueno, yo estoy muy orgulloso de todos ustedes. Obviamente que los locales son simplemente eso, construcciones, como una casa. Y si no tiene adentro la capacidad y el amor que le ponen ustedes a todo esto, esto no tendría ningún sentido más que una construcción. Esta llave, esta llave, no es la llave del local de microemprendedores. Creo que para ustedes y para muchos otros que tomen su ejemplo y para nosotros, es la llave del futuro. Yo creo que esto va a hacer que ustedes van a ir, este lugar y esta capacidad va a hacer que ustedes vayan creciendo, que el día de mañana se conviertan en comerciantes, en productores, en lo que sea, para que también puedan ustedes, porque tengan en cuenta eso, ustedes van a ayudar a la ciudad de La Falda a que tenga emprendimientos que el día de mañana van a ser empresas pequeñas, medianas, ojalá que muy grandes, pero es la llave del futuro, por siempre con nosotros y ojalá que sus desarrollos que ahora empiezan se conviertan en grandes desarrollos en poco tiempo. Un abrazo y gracias a ustedes por hacer eso por La Falda. ¡Gracias! ¡Gracias!